Cuidado, hay una bajadita. Estamos derribando placas en el desierto. Estoy con Nata, un amigo. Vamos a la segunda o tercera. ¡Ay! Nos disparan. ¿Quién es? ¡Ay, no! Es un tal mecánico de rutas. Debe ser un niño. ¡Bájate del auto, bájate! ¡Ay, Nata! Te dije que te bajes. Muera el cepar de tontos. Ay, es un diablo volador. Y mi saltarín. Espera, espera que quiero hablar contigo. ¿Por qué me has explotado mi auto? ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Qué rápido que soy! Rápido porque utilizas archivos como un cabeza de mandioca. ¡Ay, Nata! Yo te protejo de las balas. ¡Ay, no te moriste igual! ¡Ya, no te discúbrete! ¡Me voy a poner a nada! ¡Ay, perdóname, me mataste! Es que tengo el miembro pequeño y todavía no tengo novia. Creo que me van a gustar los hombres. Por eso a ti no te mato. ¡Adiós, papucho! ¡Ay, Dios! Y bueno, amigos. Así es la vida. Hay jugadores que se comportan de esa manera. Solamente matan y salen volando por ahí. ¡Qué triste! Es porque tienen al miembro pequeño. No lo vamos a hacer. ¡Tal vez! ¡Pues de la vida! ¡Pues de la vida! ¡Tal vez!